Música Una de las veces fue en mi casa en Asturias Acababa de pelearme con mi madre Y me subía a mis ventanas de mi casa Y le dije que me iba a tigar, que me iba a tigar Y me dijo, pues tígate Música Visualiza a alguien que esté desesperada por ver Y que lo tengas ahí Y que de repente tienes un precipicio Corro, 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 corro Proyecto, me caigo Mejor Bailar sí, sí me gusta, me encanta bailar Es otra forma también de liberar sentimientos de salir de mí De expresarme, ¿no? Y nunca me lo imaginé que iba a ser bobo o que iba a trabajar de modelo Hay gente que me dice, eres artista, ¿no? Dije que, que si, que ojalá se moviera, ¿no? Que para mí sería más fácil ¿Eso lo hiciste a tomar? Sí Esto es lo que me contestaste así ¿Eh? No soy tu criada, soy tu madre Tienes que respetarme Y a pesar que soy Puedo hacer lo que a mí me da la gana Yo soy tu madre, tú me respetas Muy buenas tardes Cina en el campus del Departamento de Promoción Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil Y el subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales Agradece su compañía en esta tarde de Cineport Hoy con la cinta titulada Los Caminos de Aís Dirigida por el cineasta cubano-español Rolando Díaz Antes de conceder la palabra a nuestro invitado Me referiré brevemente al señor Diego León Páez Bradley Actualmente es académico de la Escuela de Psicología Posee una maestría en Psicología, Psicodramatista y Psicoterapeuta por la Universidad de Costa Rica Sin más preámbulo, los dejo con nuestro experto de esta tarde Sí, muy buenas tardes a ustedes que están aquí conmigo acompañándome Y a la gente que nos está viendo y nos va a ver Bueno, nada más aclarar, sí, yo soy académico de la Escuela de Psicología Hace 20 años de la Universidad Nacional Mi maestría no es en la Universidad de Costa Rica Es en la Universidad Independiente de Costa Rica Y ahí tengo una mención en el área de salud Y es donde he trabajado Soy psicodramatista hace 20 años más o menos Y ahí en la Universidad Nacional también dirijo un grupo de teatro espontáneo Que se llama Triqui Traque, una compañía de teatro espontáneo De la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional He participado en diversos proyectos y programas Relacionados con el área de la salud Y bueno, quedo muy agradecido por la invitación A Bienestar Estudiantil, al sistema de bibliotecas Y antes de empezar a compartir Que es como lo que me gustaría hacer hoy Quiero empezar hablando un poquito sobre Este documental, Los Caminos de Aiza Que como dijo la compañera Es dirigida y el guión es escrito por Volando Díaz En el año 2013 Quiero plantear de repente La visión en la producción cinematográfica En dos grandes ámbitos El ámbito de la ficción Y el ámbito de la no ficción Con muchas variaciones Entre cada una de estas dos grandes divisiones De acuerdo con Nichols El documental en sí Que fue lo que vimos ahora Es una forma de cine Que plantea situaciones y fenómenos de la vida real Con personas que se presentan a sí mismas Y narran presentando una perspectiva O situaciones particulares En momentos particulares de vida Como es el caso de este documental La perspectiva presenta La historia en manos de su director El guionista En este caso de Volando Díaz Que es quien tiene a cargo La responsabilidad de contar De forma creativa una historia En este caso la historia de Aiza Pero no es solamente La historia de Aiza Sino que Aiza es una emergente De una cultura y un pueblo africano Además de una mujer Donde en este documental Se va a referir Al fenómeno de la migración De la pobreza De la desigualdad entre las personas Entre continentes Y obviamente las diferencias de género Como les digo Las diferencias fundamentales Con el cine Es que el cine Es un género Donde se presenta Un producto que viene de la ficción Los actores y las actrices Presentan Un mundo real ¿Verdad? Que no es real Y son personajes particulares Que no son ellos ¿Verdad? Y entonces Este no Este es un documental Que tiene la característica De presentar la vida real Y Como dice el propio Nichols Abro comillas Identifican diferentes maneras En que la voz del documental Se manifiesta en términos Cinemáticos En este momento El guionista Yo categorizaría Este documental En ser uno Como social En vez de social Más bien Creo que es autobiográfico Es observacional En cuanto observa La forma En que los actores sociales Viven su vida Como si la cama No estuviera presente De acuerdo con Nichols Donde prevalece La voz de la De la protagonista Aiza No vemos A Rolando Díaz Como hace el estilo Michael Moore ¿Verdad? Que interviene Sobre las historias Entrevistando O en su presencia Sino que aquí es Aiza Que presenta Su historia de vida Y la historia de vida De otras personas En el documental Es interesante Como la protagonista Aiza Y el mismo Calé Se convierte En los entrevistadores Con una modalidad Que yo me atrevería A llamar como circular Porque a la vez Que entrevistan Son entrevistados Por las personas Que entrevistan En su mayoría Personas Que Migrantes Que vienen Del Continente africano Muy bien Antes de De dar La palabra Aquí A las compañeras Para que también Comentemos Y conversemos Sobre la película La primera imagen De la película Presenta Este proverbio Sudanés Que dice El que quiere miel Tiene que afrontar Las abejas Yo creo Que si algo Vimos En este documental Fue Básicamente Eso Es una vida Muy dura Que empieza Antes Del nacimiento De Aiza Aiza Como vimos En la película No pretendo Contarla En el documental No pretendo Contarla Pero quiero dar Un contexto Quiere ser parte De una compañía De danza africana Para la cual Está ayudando Su amiga Encarnación Tiene miedo De que las cosas No le salgan El miedo La acompaña En todas las fases De su vida Ella se presenta Como una persona Budista En que las personas Se hacen cargo De sus actos Por primera vez En la película Creo que es Al minuto uno Más o menos Ya empieza A decirnos Que hay un conflicto Con su madre En cuanto A uno de los temas Que va a cruzar El documental Que es el tema De la migración Ella La presentan Como una mujer Que nace En la Guinea Ecuatorial Es vecina De Camerún África De ahí Su familia Migró a la capital Malawo Y a los 12 años Ella vivía Con su Con su abuelo Quien describe Como su padre Y su madre Interesante nuevamente El tema de género En la película Ella la envían A los 12 años A España A reunirse Con su madre Velata Sobre el shock De su llegada Al aeropuerto De Madrid Donde lo que ella Se encuentra Es con Su negritud Pero en el lado Contrario Empieza a ver Gente blanca Gente de narices Vestingadas Dice ella En puntiagudas Planteando Desde aquí En lo que será Uno de los temas Centrales del documental La migración africana A Europa Precedido De toda una historia Colonial europea De dominación Violencia Esclavitud Abuso Violaciones A las mujeres Y una evidente Desigualdad De recursos Entre continentes Que persiste Hasta hoy De Madrid Migraron A Islas Canarias Tenerife A España Y bueno Como les digo El abuelo Es 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 Muy importante En sus Primeros años De vida A partir de aquí Se empieza a mostrar Otro de los grandes temas Del documental Que es la familia Su dinámica Su dinámica migratoria Pero sobre todo Una historia De abandono De manera Quizás No tan evidente El documentalista Plantea El tema de género Ahí la mujer Siempre está presente De todas formas ¿Verdad? Y ahora Pues vamos a hablar De la culpa Y de ser culpable Y las diferencias Entre ser Mujer Y ser hombre Tanto en el continente Europeo Como en el africano El americano El asiático Este como una constante Parece que en el mundo El vínculo conflictivo Y distante Con su madre Es Es transversal Durante todo el documental Más No obstante El lugar del padre Apenas es mencionado Y eximido De toda culpa Que Aisha Deposita Casi exclusivamente En su madre Una mujer Carente Con carencias Sin Mucho Capital Emocional Psicológico Que pueda dar A su hija Calé Un hombre De Túnez Que es jefe De la Cruz Roja Gusta conocer Gente de África Que es Es interesantísimo Ver como En las Islas Canarias España Está esta Fuertísima migración Africana Donde Contrasta Contrasta La negritud Con la Gente blanca Española Y bueno Aisha Se concibe A sí misma Como una niña Agresiva Y conflictiva Yo voy a señalar Digamos Lo que para mí Sean Los Los Áreas Que el documentalista Desarrolló En este documental Y los plantearía Digamos En En Dos grandes Temas El primero Y estos temas Tienen sub temas El primero Tiene que ver Con la Con la migración Y a la vez De la migración Tiene que ver Con la pobreza Y la desigualdad Que se presentan En forma grosera Con esto Viene también Todo lo que son Los estereotipos Los estereotipos Del africano Los estereotipos De la bailarina Agogo Los estereotipos De las personas Que viven O son institucionalizados En hogares Como aldeas S o S Dentro de este tema También Se presentan Historias De personas Migrantes Donde tanto Aisha O Aisha No sé Como Como le quieran llamar Tanto Aisha Como Calé Entrevistan Durante El largo Del cine Hay un Otro proverbio ¿No? Durante las entrevistas Que Que quiero mencionar Básicamente dice Si usted puede caminar Puede bailar Si usted puede hablar Puede cantar Este es otro proverbio Sudanés Como otro Gran eje Sobre el cual gira La película Es la historia Y la dinámica Familiar Una Historia Caracterizada Por Por el abandono Por la carencia De amor La madre De Aisha Fue Abandonada Por su madre Y Aisha Es abandonada A la vez Por su madre También hay Un lugar Del abuelo Y hay un lugar Del padre Como una persona Absolutamente Ausente Y eximida De toda responsabilidad En la historia Y Aisha Y Aisha Una mujer Que a partir De toda Esta historia Familiar Ha pasado Por cuatro Intentos De suicidio Parece Que a partir De situaciones Depresivas La primera Es dedicada Exclusivamente A su madre Tirándose De la Ventana De un apartamento Y la última Es Por una relación De pareja Que tuvo Con un hombre Mayor Que ella Hay una La danza También es un tema Transversal En la película Como medio Para canalizar También la energía De hecho Hay una parte Con la coreógrafa Que Básicamente Dicen esto Corro Corro Proyecto Y caigo Corro Corro Proyecto Y caigo Y un poco Eso ha sido El camino De Aisha ¿Verdad? Es levantarse Es caer Es levantarse Es caer Es levantarse Dentro del tema Familiar También es Relevante El tema El aborto Y Todo esto También Con la religión Musulmana Que es donde Donde viene El abuelo De Aisha El tema De la adopción Y Las aldeas SOS Como una Institución Que Que adopta Niños Y niñas Y Al final Pues una síntesis Entre la migración Y la familia Así que Bueno Yo Yo Abriría Este Este espacio Este espacio Acá Para Para ver Si Si alguna de ustedes Tiene algún comentario De este documental Tan interesante Si En realidad Es como Un Como hablábamos Pame y yo Ahora al inicio Del foro Y como Y como usted Profe Lo 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 explicó Tan También ahorita En esta En esta exposición Mencionamos Que En esta Digamos Como que En este Breve Documental Que dura Ahora Y un Poquito Si no Mal Lo Recuerdo Se Abre Es decir Hay Un Hay un montón De temas De temas Verdad Eso Desde la Migración De género Con esto Del aborto Con esto De la responsabilidad Maternal Hacia los hijos Pero Y a donde Queda la figura Paternal Verdad Esa responsabilidad La migración Verdad Que ya es como Un macro Un macro Por decirlo así No sé Proceso Verdad Que empuja Este A madres No solo a madres A familias A padres Madres A tener que migrar Verdad Por tener que buscar Una solvencia Económica Y eso es bien duro Este Y bueno Entonces Un poco como Traerlo Tal vez un poquito Empezando como Por el tema De la migración Hacia Costa Rica Digamos Verdad Creo que Que se da Que se da De igual manera Acá en el país Yo no sé No sé ahora Ahorita No 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 lo tengo Como tan claro Pero sí recuerdo Por lo menos En En mi niñez Sí recuerdo Que yo siendo Como una Una chica De clase media Que no era De clase media Alta Ni millonaria Ni mucho menos Si tuve la experiencia De que mis abuelos Tuvieran Digamos Señoras Que en algunas veces Se traían a sus hijos Y otras veces no De Nicaragua Y que lo que hacían Era enviar Dinero allá Y cuando podían Se lo traían Pero cuando no quedaba Al cuido De sus abuelas O de sus abuelos De los dos En este caso Y que es algo Es decir Como para que no lo veamos Como tan lejos De que es algo Que pasa en África Y que pasa Solo en Europa Estas cosas Pasan aquí Y los Digo Los problemas sociales Aunque puedan ser De detonantes Distintos Pasan muy parecido Cuando creo Que el capitalismo Como que aborda Todo el sistema ¿Verdad? Y entonces Se empuja a familias A separarse Que es algo Que se ve también En un poco En el documental Casa en tierra ajena Que habla sobre La migración ¿Verdad? Ahorita hay un documental Que salió hace poco Este Bueno no Pero ese sobre arte Este sobre Casa en tierra ajena Habla sobre Sobre el desapego Y sobre el viaje Además que tienen Que hacer los migrantes Que no es nada bonito Entonces Un poco Un poco Para también Poner Este Ahora Hablando sobre La migración E hilándolo ya Hacia Hacia la Hacia la cosa Más personal Este profe ¿Cómo esto afecta De verdad A las familias? ¿Verdad? Que es algo que usted También mencionaba Muy bien Porque A Isa O A Isa ¿Verdad? Como se pronuncia El nombre Ella Todo el documental Tiene un problema Un problema Muy grande Con su mamá Y ella lo expresa Y básicamente Que el eje central De ella ¿Verdad? Si entendemos Que es un problema Más grande Pero ella Personalmente Su rollo Principal es con El abandono De su mamá ¿Verdad? A causa De todas Estas cosas Que ya hemos Visto Este Y Pero por otro lado Al final Al final Este Un poquito Vemos también Cuál es la reacción De la mamá Y entonces Ahí nosotros Podemos ver Que en realidad Que difícil Señalar culpables ¿Verdad? Porque en algún momento Uno dice Es mala Es mala Es mala Pero después Uno ve Y conoce Y se da cuenta Que la otra persona Tampoco es que Actuó por maldad Es que hizo Lo que pudo hacer Con las herramientas Que tenía Psicológicas Económicas Sociales Entonces profe Tal vez Si nos puede Como un poco ¿Verdad? Como Hablar sobre Sobre esto Claro No Yo pienso Que Claro Voy Primero por el capitalismo El capitalismo Es Es un Un sistema Que viene De la colonia ¿Verdad? Cuando Imaginemos La África De los 1400 ¿Verdad? A finales Del Del siglo XV Una África Que Lo que había Eran negros ¿Verdad? Negritud Y No existía Lo negro Porque todos Eran negros ¿Verdad? Y Vienen Los 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 franceses Vienen los ingleses ¿Verdad? Viene toda la colonia Los colonizadores Y arrasan Con el continente Africano Y entonces Aquí Podemos ¿Verdad? Pensar En Autores Bien interesantes Como Achille Bembe O Fanon ¿Verdad? Que Describen Esta historia Desde África ¿Verdad? Esta historia De violencia Esta historia De saqueo Entonces La 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 colonia Es algo Que todavía Perdura ¿Verdad? En el Modelo ¿Verdad? Porque ¿Qué Hizo Europa? Fue Fue saquear ¿Verdad? Económicamente A los Países Y Pues Eso No era Broma ¿Verdad? Ellos Canjeaban Oro Este fin de Semana Fui El fin de Semana Pasado Fui Al museo ¿Verdad? Y Ese Canje ¿Verdad? En América También De 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 Espejos Por Oro ¿Verdad? Y Y Así Saquearon Y Y Y Violaban A las Indias Y Y Después Vino Un Mestizaje Y Es decir Entonces Aquí hay un Tema Claro De Migración Fuertísimo Y Yo Quiero Nada Más Plantear Una Una Escena O Una Situación Que En Una sola Imagen ¿Verdad? El Director Y Ahí Se Plantean Las Groseras Diferencias Que Surgen De La Lo que Decís Vos Del Sistema Capitalista Los Moles Y Centros Comerciales Esos Lugares Donde Se Vierte El Espacio En El Que Se Despliega Uno De Los Síntomas De La Sociedad Actual El Consumismo Enseñable A Los Niños Y A Niñas Pequeñas En Espacios Cerrados A Mirar Y A Desear Aunque No Se Pueda Consumir Entonces Hay Deseo Hay Frustración Hay Consumo Hay Desigualdad Son Llevados A su Máxima Expensión Cuando A Isa Narra Como Un Proceso De Aprendizaje A Partir De Unas Chicas Peninsulares Con Las Que Habían Vivido En México Que Resulta Que Vivían De La Basura Que Tiraba El Mol Comían De Ahí De La Basura Y Perdón Que lo Interrumpa También También Con La Experiencia De Ella Siendo Siendo Cuando A ella Se la Llevan Que Empieza A ser Empleada Digamos Doméstica Y Como La Trataban Como Se Referían A Ella Pensando Que Ella No Iba Entender ¿Verdad? Y Son Cosas Que También Pasan También Pasan Acá ¿Verdad? Nada Más Un poco Claro No No Gracias Porque Lo Que Tal Vez Pasa Aquí Por Supuesto Y Pasa Aquí Con Toda Esta Paradoja ¿Verdad? Que Los Nicaragüenses Son Los Más Terribles Del Universo ¿Verdad? Pero A la Vez Si No Hay Nicaragüenses No Hay Construcción Nadie Cuida A Los Niños Nadie Está Cogiendo El Café Nadie Está Cortando La Caña De Azúcar Entonces Creo Que A Partir De Esta Coyuntura Del COVID ¿Verdad? Ha Hecho Que Resalten Algunas Dinámicas Entre Ellas La Dinámica De La Migración Y La Necesidad Que Tenemos De Las Personas Migrantes Igual Que Las Tiene Europa Entonces Claro Este Este Es Un Tema Que Que Atraviesa Y Tal Vez Dentro De Esto Y Yo No Sé Ustedes Cómo Lo Ven Si Si Lo Vieron Ella Ella Es Una Lo Que Llaman Bailarina Gogó Aquí Se Llamaba Bailarina Agogó ¿Verdad? Que Es Estas Bailarinas Que No Necesariamente Son Prostitutas En el Caso Ella Para Nada Lo Era Sino Que Eso Es Una Profesión ¿No? Bailaba Bailaba No No Totalmente Semidesnuda Semidesnuda La palabra Semidesnuda Como una Forma de Vida Pero Ella Decía Que Ahí Tenía El Estereotipo ¿No? El Estereotipo Lo Tenía En la Frente Prostituta Ella No Era Una Prostituta ¿Verdad? Y No Tengo Yo Absolutamente Nada Con la Prostitución Todo Lo Contrario De Las Profesiones Más Viejas De De La Historia Y Más Respetable También ¿No? Entonces Este Amigo De Ella Calé ¿Verdad? Este Amigo También Calé Después Del Atentado Aquel Famoso Madrid Casi Que No Podían Salir Porque Todas Las Personas Que Tenían Apariencia Musulmana Eran Peligrosos Entonces ¿Para Que Irnos Tan Largo María Que Creo Lo Que Estás Diciendo Que Es Aquí El Nicaragüense Ha sido Estereotipado Como El Que Comete Los Delitos ¿Verdad? Entonces Este Fenómeno De La Migración Es Un Fenómeno De La Colonia También Y Es Un Fenómeno Por Supuesto Por ende Del Capitalismo Y Ahora De Este Neocapitalismo Que Estamos Viviendo ¿Verdad? El Neoliberalismo Que Llaman Me gustaría Agregar Un Poquitito Porque Digamos Como ustedes Conversaban Que Hay demasiada Variedad De Temas En Este Documental Y Uno Que Me Llamó También Mucho La Atención Que Por Ahí Creo Que No Se Mencionó Es Ese Sentido De Pertenencia Cuando Ella Hablaba Con La Amiga Que Ella Le Decía Que Ella Cuando Regresó A África Ella No Se Sentía Africana Pero En España Tampoco Se Sentía Como Española Entonces Ella Estaba Como En Medio De De Esas Dos Culturas En Donde Ella No Sentía Como Ninguna De Los Dos Como Su Hogar Como Su Cultura Propia Sino Como Que Se Sentía Como De Ambos lados Tal vez Me Quiero Diciar Un Pequeño Comentario Ahí Yo Sé Que María También Tendrá Algunos Comentarios Pero Ella Precisamente Hay Un Fenómeno Que Pasa En Las Personas Migrantes No Soy Especialista En Migración Pero Sí Algunas Cosas Que He Leído Y A Partir De Amigos Y Amigas Migrantes Pasa Un Fenómeno Como Lo Dice La Canción No Soy De Aquí Ni Soy De Allá Entonces En África En España En Islas Canarias En Tenerife Ella Era La Negra Evidente Grosera La Diferencia Su Forma De Ser Además Un Amor A África Que Lo Conserva Ella Busca Bailar Bailar Africano Ella Busca Hablar Con Las Personas Africanas Incluso Ella Quería Trabajar Con La Cruz Roja Para Sentirse Todavía Más Cercana A Su Cultura Claro Claro Ella El Deseo De Ella Era Haber Sido Médica Sin Fronteras ¿Verdad? Que Tenían Que Ver Con Su Historia De Vida Con Su Natal Con Su Natal África ¿Verdad? Así Que Sí Correcto Pasa Por Un Desarraigo ¿Verdad? Pero Ella Quiero Complementarlo Con Un Desarraigo Psicológico Profundo Emocional Porque Ella En Ciertos Tramos Del Documental Y Sobre Todo Tirando Al Final Ella Se Presenta Como Una Niña Un Ser Humano No Deseado La Historia Era La Mamá Queda Embarazada De Un Señor Ahí De Un Progenitor Que Tenía Una Familia Y En Aparencia La Familia Era Muy Unida Y El Papá No Quería Nada Que Ver Con Aiza ¿Verdad? También Tenemos que irnos A un Contexto Histórico Y Un Contexto Geográfico ¿Verdad? Afortunadamente Aquí En Costa Rica Por Por Supuesto Que Pasa Pero Por Lo Menos Hay Leyes Que Que Más O Menos Protegen ¿Verdad? No Solo A la Mujer Sino Que Protegen Al Niño Y A Niña Por Lo Menos ¿Verdad? Hay Un Tema De Que Soy De Alguien Pero Ella No Deseaba Por Su Mamá Quien A su vez Su Abuela No Había Deseado Su Madre Entonces Es Una historia De Abandono Fuertísima Que Se Presenta A Lo Largo De Todo El Documental Que A mí me interesaba Un poco Que Es Sobre La Salud Mental ¿Verdad? Que Es Como Además El Lema De La Universidad Este Año ¿Verdad? Que Es La Universidad Nacional Por La Salud Mental Entonces Este Digamos En Este Caso La Migración Y Bueno Lo Que Provoca El Abandono Pero Bueno Todos En Todo Caso Todos Los Seres Humanos En Todo Caso Tenemos Por Alguna U Otra Razón Socialmente Necesitamos De La Sociedad Pero También La Sociedad Hace Que 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 Se Nos Hagan Cicatrices Y Daños Y Cosas ¿Verdad? Y Es Inevitable ¿Verdad? El Roce Con El Otro Y Además Conmigo Mismo Es Bien Complicado ¿Verdad? Este Entonces Un Poco Como Abogando Por Lo Por Por Lo Que ¿Verdad? Por Un Poco Sobre Lo Del Tema De La Salud Mental Y Viendo Que En El Documental La Protagonista Tuvo Cuatro Intentos De Suicidio Y Que Yo A Mi Me Me Parece Que Que Parte De Lo Que Ella La Salvó ¿Verdad? Este Fue Su Relación Con El Arte ¿Verdad? Y El Permitirse Poderse Expresar Corporalmente Y Poder Sacar Todo Aquello Hacer Como Esa Catarsis Creo Que También Es Como Un Eje Fundamental Del Documental ¿Verdad? Y Que Ella Se Logra Un Poco Salvar A Través De Su Experiencia Con El Arte Entonces Profes Si Nos Puedo Sobre Hablar Sobre La Relación Entre Esto De Los Trastornos Mentales Y Lo A Nuestra Salud Mental Bien Bueno Quizás Voy a Gastar Un Minuto Del Tiempo Tal vez Explicando El Tema De Por qué Le llaman Salud Mental ¿Verdad? Salud Mental Viene Toda Esta Tradición De Descartes ¿Verdad? De Descartes Que Hace Una División Entre Entre Red Extensa Y Red Cognitans ¿Verdad? Entre Entre Cuerpo Y Alma Entonces En Aquel Tiempo La Idea Era Que La Ciencia Avanzara ¿Verdad? Los Médicos Se Iban A Encargar Del Cuerpo Iban A Hacer Toda La Investigación Biomédica Mientras Que El Alma Se Iban A Encargar La Religión Es decir Religión No Se Meta Con Con La Ciencia ¿Verdad? La Salud Mental A Mi Criterio Y Para Muchos Colegas En Algunos Colegas En La Escuela De Psicología Es Reduccionista Y Fragmentario Filosóficamente ¿No? Es Como Decir Que Existe Salud Física Y Salud Mental Como Normalmente ¿Verdad? Pero Es Una Construcción Es Una Construcción Del Término Porque Bueno La Danza ¿Qué Favorece? La Salud Física La Salud Mental O Una Salud Integral ¿Verdad? Que Como Se Le Ha Llamado Hoy En Día O Se Le Llama Hoy En Día Entonces Claro El Arte No Como Fin ¿Verdad? De Ser Un Gran Artista Que Presenta En Una Gran Galería O Ser Una Bailarina Que Va Bailar Profesionalmente En Una Compañía De Danza Contemporánea Ballet Etcétera ¿Verdad? Y Se Va A Presentar En Los Mejores Teatros ¿Verdad? O Hacer Teatro Para Presentar Obras Tradicionales ¿Verdad? Grandes Actores Actrices De Teatro Directores ¿Verdad? O Directoras Actrices No No Aquí El Teatro El Arte Es Un Medio Es Un Medio Para La Salud Y Si Quieren Decirle Salud Mental Para Mí Es Una Salud Integral ¿Verdad? Podría Ser Llamado Como Un Medio De Liberación Tal Ver Claro Vean Que Interesante Porque Otro Tema Que Circula Por Toda La Película Son Los Caminos ¿Verdad? La Salud Es Cuando Usted Tiene Más Caminos La Enfermedad Es Cuando Usted Tiene Muy Pocos Caminos Entonces Al Hacerse Mayor Cantidad De Caminos Es Mayor Posibilidades De Salud Ella Hace Un Dibujo ¿Verdad? En Este En Este Lugar Y Ella Dibuja Círculos Y Círculos Y Círculos Y Ella Plantea Así En Mi Vida Son Círculos Pero Ahora Los Círculos Se Me Están Haciendo Más Más Grandes ¿Verdad? Y Están Más Grandes Entonces Algo Está Cambiando ¿Verdad? Y Esa Es La Idea Del Arte En La Escuela De Psicología Bueno En La Escuela De Danza Hay Un Programa Teatro Aplicado En La Escuela De Artes Escénicas Teatro Aplicado Y En La Escuela De Danza También Tienen Algunos Programas Que Utilizan El Arte Como Medio Para La Salud En La Escuela De Psicología Unos Compañeros Y Principalmente Yo Hemos Desarrollado La Introducción Del Psicodrama Y Sobre Todo El Teatro Espontáneo Como Medios También Para Y En Ese Grupo Que Usted Tiene Como Para Los Estudiantes Que En Algún Momento Que Nos Están Viendo Ya O Que En Algún Momento Nos Ven Para Ese Grupo Teatral De La Escuela De Psicología Porque Hay Otros Dentro De La Universidad ¿Verdad? Está Por Ese El Teatro Unánime Que Es Con Psicología Aplicada Aunque Me Imagino Que Rolando Aplicará Cosas De Psicología Y Así Pero Para Este Grupo Digamos Quienes Entran Los Estudiantes De Psicología O Puede Entrar Cualquier Estudiante De La U O ¿Cómo Funciona? Tal vez Nosotros Hacemos Una Modalidad Que Se llama Teatro Espontáneo El Teatro Espontáneo Es Un Teatro Cuyo Guión Lo Escriben Las Personas Que Llegan A Una Determinada Función En Un Momento Determinado Es Un Teatro De La Improvisación Entonces Yo Le Pregunto A Adriana Cuénteme ¿Cómo Se Ha Sentido Esta Semana? Cuénteme Una historia Y Entonces De repente Puede Ser Puede Ser Devuelto Por Una Imagen Un Sonido Es Como Devolver Con Otros Modos Para Una Construcción De Significado Inició En Para Estudiantes De Cualquier Carrera Hemos Tenido Estudiantes De Cualquier Carrera Pensando En Que No Hay Que Ser Actor Para Poder Actuar Ni Actriz Para Poder Actuar Sino Que Aquí Es Una Propuesta Diferente Con Objetivos Diferentes No Es Un Objetivo Estético No Es Presentarnos En El Teatro Nacional Y Verdad No No Y No Es Representar Verdad Moreno Que Es El Creador Del Psicodrama Y El Teatro Espontáneo Él Estaba Obsesionado Con No Repetir Una Y Otra Vez Una Misma Obra Me Explico Era Como Para Él Lo Importante Era La Espontaneidad Y Que Bueno Hamlet Maravilloso Verdad Existe Y Que Se Represente Todas Las Veces Que Sea Pero Eso No Es El Camino Del Teatro Espontáneo Sino Más Bien Es Un Espacio De Encuentro Con Una Comunidad Un Grupo Donde A través De La Espontaneidad Se Actúa Y Para Integrar Eso Profe Cualquier Estudiente Puede Ir Claro ¿Tiene Que ir Regularmente Hay Como Un Mínimo De Asistencia O Puede Ir Una Vez O Cómo Funciona Bueno Donde Es Que Se Reúnen Sí Bueno Mira Hacemos Una Una Abrimos Al Grupo Es Semi Abierto O Semi Cerrado Lo Abrimos Una Vez Al Año O Dos Vezes Al Año Por Mucho Porque Lo Que Tratamos Es De Hacer Un Grupo ¿Verdad? Hacer Un Grupo Y De Ahí Pueden Contactarme A mí En la Escuela De Psicología Si Están Interesadas Igual Vamos A Abrir Un Curso Que Le pongan Atención Porque Con Todo Esto Del COVID Todo ha Cambiado Tanto Que Estaba Para Abrirse Los Segundos Ciclos De Cada Año Y Está Abierto A toda La Comunidad Universitaria Que Se llama Fundamentos Y Aplicaciones De Teatro Espontáneo Es Un Curso Optativo Que Además Tiene La Característica De Que Tiene Trabajo De Campo ¿Verdad? Es Es Vamos A A A Trabajar Con Algún Grupo Alguna Comunidad Ah Qué Bonito Qué Interesante Sí 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 Este Profe Bueno Yo sé Que Usted Se Tiene Que Tiene Que Retirarse Porque Tiene Un Compromiso Ya Prontito ¿Verdad? Correcto Entonces No sé Si alguna Compañera Quería Como agregar Alguna Cosa Alguna Duda Consulta Comentario De Los Que Estamos Aquí Conectados Ahorita O No Sé Si Pame Me Puede Decir Si Algún Comentario En El Face O Adri No Sé Porque No Lo Estoy Viendo Pero Si Me Dicen Si Hay Algún Comentario Así Y Si No Y Si No Chicas No Ok Entonces Profe No sé Si vamos Como 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 Cerrando Si 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 Está Bien Yo Nada Más Tal vez Quiero Quiero Comentar Que La La Película Es El Peso El Peso Del Ser Madre ¿Verdad? El Peso Del Ser Madre Es Muy Fuerte Aiza Y Lo Dicen En Diferentes Momentos De la Película Su Objetivo Era Ser Diferente A su Mamá Yo Le Pongo A mis Estudiantes En Psicología La Metáfora De La Moneda No Ando Con Una Moneda Pero Ando Con Con Esta Como Si Esto Fuera Una Moneda ¿Verdad? Es decir Aiza Lo Que Quiere Es Darle Vuelta Y Ser Totalmente Diferente A su Mamá Pero Es La misma Moneda ¿Verdad? Es 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 Muy Poco Es Ella Tiene Que Hacer Un Trabajo Mucho Más Profundo Porque Ella Posiblemente Tiene Que Ubicarse En Otro Lugar Es Poder Salir De Esta Moneda La Última Escena Donde Donde Está La Mamá De Aiza ¿Verdad? Lo Hace Rolando Díaz Clarísimo Ellas No Pueden Tener La Conversación Aiza Dice Que Se Tiene Que Ir Verdad Y Ella Se Va Y Queda Su Madre Verdad Sola Con La Cámara Hablando De Sus Carencias De Su Abandono Que Fue Criada En Un Hugar Musulmán Donde No La Dejaban Hacer Absolutamente Nada Su Madre La Abandonó Etcé 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 Y Si Se Fijaron También Como Detalle Interesante Al Final De La Película Pasa El Autobus Que Va Recoger A Isa Y Se Está Esperándolo Y Ella Deja Que Pase El Autobús Verdad Y Ella Empieza A Caminar La Metáfora Podríamos Interpretarlo Y Cada Quien Podrá Tener Una Interpretación Y Creo Que Es Válido Pero Es También Como Querer Recorrer Caminos Diferentes Dejar Que Pase Esto Mi Propio Camino También Si Su Propio Camino Que Le Ha Costado Muchísimo Y Tiene Muchas Muchas Cosas Como Como Desventaja Así Que Quien No Ha Visto El Documental Es Bien Interesante Gracias Por Ponerme A Meterme En El Documental Créanme Que Para Futuros Cursos En Psicología Algo De Eso Plantearía Porque Plantea Temas Hay Un Curso Que Se Lama Salud Educación Y Sociedad Ahí Está Básicamente Y Está La Herramienta Profe Le Hago Promoción Ya Que Las Chicas También Del Subsistema Me La Hicieron Conocer La Herramienta Que Está Para Los Estudiantes Y Los Funcionarios De La U Que Está El Digitalia Y Ahí Tienen Acceso A Este Documental Y A Otros Documentales Que Hemos Pasado Aquí También Como Cineforo Pero También Otra Biblioteca Un Catálogo Gigante De De Películas Que Ustedes Pueden Acceder Profe También Claro Claro Más Bien Muchas Gracias A Ustedes Muchas Gracias A A A La Vicerrectoría A Fabiola Que Me Invitó A A Participar En Esto Gracias A ella También Conocí Esta Esta Herramienta Y Por Supuesto Que Como Parte De La Universidad Nacional Debemos Usar Esos Recursos Es Casi Que Un Deber Es Una Tarea ¿Verdad? No Lo Debemos Sí Bueno Profe Entonces Yo Quiero Despedir La Actividad Del Día De Hoy Este De Parte Del Departamento De Promoción De Perdón De Parte Del Departamento De Promoción Estudiantil De La Vicerrectoría De Vida Estudiantil Y Del Subsistema De Bibliotecas De La Facultad De Ciencias Sociales Les Queremos Agradecer Una Vez Más Por A A Esta Seguidilla De De Cineforos Que Hemos Hecho Los Jueves Acompañándonos Mayoritariamente De Películas Que Están En Este Catálogo De Digitalia También Le Agradecemos La Presencia Bueno A Ustedes Que Nos Están Acompañando Ya Sea Ahorita En Vivo Y Si No En Diferido ¿Verdad? Cuando Lo Al Profe Verdad Que Nos Acompañó El Día De Hoy Con Su Conocimiento De Al Profe Diego León Paz Verdad Que Nos Acompañó Hoy Es De La Escuela De Psicología Y Además Tiene Estudios En Psicoterapia Y Psicodramatismo Y Bueno Pueden Acceder También Al Grupo Que Tiene El Profe De Teatro En La U Y Bueno Esperamos Que Nos Acompañé En Otra Semana Si No Es Una Película Digital Y Es La Única De Estos Foros Que No Pertenece A Digitalia Que Es La Estrategia Del Caracol Esa La Podemos Encontrar En Youtube Próximamente Vamos A Estar Compartiendo El Link Y El Otro Jueves A Las Cuatro De La Tarde Vamos A Tener Un Cine Foro Respecto A Esta Película Colombiana Que Es De 1993 De Sergio Cabrera Y Que Habla También Sobre Las Desigualdades Sociales Y Lo Que Se Puede Lograr Cuando Uno Se Une Como Comunidad Entonces De Verdad Muchísimas Gracias A Ustedes Por Acompañarnos El Día De Hoy Y Que Pasen Muy Bonita Tarde Muchas Gracias Muchas Gracias Profe Por Todo Con Todo El Gusto Gracias Que Tengan Buen Buenas Tardes Gracias A los Estudiantes Y Estudiantes Gracias El Videito ¿Verdad? 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 ¿Verdad?